El Senador Parlamentario de Acción Nacional tiene el uso de la voz del Senador Ernesto Cordero Arroyo por hasta tres minutos. Muy buenas tardes, señor Presidente, senador Roberto Gil. Muy buenas tardes, distinguida Secretaria Ruiz Macié. Durante años el pueblo mexicano ha recibido con generosidad a miles de refugiados, aun cuando no contábamos como hoy, con la arquitectura institucional y con los instrumentos jurídicos para dar dicha acogida. Aun cuando enfrentábamos enormes problemas, nuestra solidaridad nunca estuvo en duda. Basta recordar cómo abrimos nuestras puertas para recibir a decenas de miles de indígenas de Guatemala, salvadoreños, y a miles de hombres, mujeres, niños y niñas que venían huyendo de la guerra civil española, ejemplos todos de nuestra larga tradición de asilo. Hoy es el pueblo sirio el que necesita nuestra ayuda. Siria enfrenta actualmente un conflicto cada vez más cruel y que ha generado un éxodo masivo que no veíamos desde la Segunda Guerra Mundial. La situación del pueblo sirio es catastrófica. Al día de hoy ya son cerca de 11 millones de desplazados y desgraciadamente, como en toda guerra, son las niñas y los niños los principales afectados. Todos los días tenemos frente a nosotros desgarradoras imágenes de miles de niños, mujeres y civiles siendo desplazados, asesinados y sufriendo todo tipo de violaciones a sus derechos humanos. Como es de su conocimiento, el pasado 10 de septiembre, este Senado exhortó al Gobierno Federal a través de la Secretaría que encabeza y de la Secretaría de Gobernación para tomar las medidas necesarias para recibir a tantos refugiados sirios como sea posible. Exhorto que fue aprobado por unanimidad de las fuerzas políticas aquí representadas. Sabemos que nuestro país realiza las aportaciones económicas comprometidas de por sí con los organismos internacionales para la ayuda humanitaria. Sin embargo, esas aportaciones hoy no se corresponden con la ayuda que se reclama de un país como el nuestro. No se corresponden con la magnitud de la tragedia. Asimismo, celebramos iniciativas de la sociedad civil como la del proyecto Javesha que en conjunto con universidades buscan traer a 30 jóvenes sirios para continuar sus estudios en México. Sin embargo, según el caso del único joven que ha logrado ingresar a nuestro país, estos no lo hacen con el estatus jurídico de refugiados, los que los dejen total vulnerabilidad frente a la Convención y el Protocolo del Estatuto sobre Refugiados y todas las implicaciones legales que esto conlleva, lo que hace de manifiesto la falta de compromiso de nuestro país para con las personas en esta situación. A casi un mes de este exhorto, señora Secretaria, en concreto le voy a hacer cuatro preguntas y espero respuesta puntual a estas cuatro preguntas. Primera, ¿cuáles son los avances obtenidos para acoger a refugiados sirios? Segunda, ¿qué medidas han implementado en conjunto con la Secretaría de Gobernación y sus diversos órganos como la Comisión Nacional de Refugiados y el Instituto Nacional de Migración? Tercera, ¿cuál es la capacidad del gobierno mexicano y de sus instituciones para recibir a refugiados de esta crisis humanitaria? Y cuarto, ¿cuándo estaremos recibiendo en México al primer grupo de refugiados sirios? Muchas gracias, Secretaria. Y si me permite, se las paso para... Proceda con su respuesta, señora Secretaria. Muchas gracias al senador Cordero por su pregunta y sus preguntas y sus comentarios. En efecto, México tiene una tradición histórica de ser refugio solidario para miles de personas que han enfrentado situaciones difíciles en sus países de origen. México tiene esa tradición y la honra. Damos la bienvenida a todas las iniciativas ciudadanas y que emanen de esta soberanía respecto de la atención que podamos dar a la petición de refugio sirio. México no es indiferente a la situación que se vive en Siria. En el marco de la Asamblea General de la ONU, en el mismo Consejo de Derechos Humanos, hemos votado sistemáticamente a favor de las resoluciones relativas a la situación que prevalece en Siria, particularmente a lo que tiene que ver con los derechos humanos. Hemos manifestado nuestra convicción de que debe buscarse por parte de la comunidad internacional una resolución a este conflicto, el que debe privilegiarse, el que se logre una transición hacia la democracia con pleno respeto a los derechos humanos. Y se debe brindar particular atención a la situación de mujeres, niñas, niños y adolescentes en este país. Hemos dado, como usted señalaba, contribuciones económicas a las instancias internacionales que han atendido en los países de la región, particularmente Turquía, Jordania y Líbano, a los refugiados sirios. Una contribución que refleja, en la medida de nuestras posibilidades, es la suma de México, la suma solidaria a este esfuerzo internacional. Hemos dado este dinero a través de la Federación Internacional de la Cruz Roja, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF. La política migratoria de México se instrumenta con base en los principios básicos que refiere el compromiso con la hospitalidad y solidaridad internacional. Con la Secretaría de Gobernación hemos estado trabajando para poder privilegiar, sobre todo, la unidad familiar y seguir facilitando el ingreso, tanto de nacionales sirios como de extranjeros, de países en situaciones similares que tengan familiares en México. Próximamente también realizaremos una nueva contribución al Programa Mundial de Alimentos para seguir apoyando los esfuerzos de la comunidad internacional en la atención a este fenómeno que usted bien señala. Preocupa a toda la comunidad de países y México no es ajeno a esa preocupación. Muchas gracias, Senador. Proceda, Senador Cordero, con su réplica hasta por dos minutos. Muchas gracias, Presidente. Imagínese, Secretaria, por un minuto, por un instante, que de repente usted no pudiera regresar a su hogar, que la separan de su familia, que la separan de sus amigos, que no tiene a dónde ir, que sus afectos más cercanos y más queridos son asesinados cruelmente por una guerra que usted no entiende. Imagínese, por un momento, que pierde su patrimonio, que pierde sus papeles de identificación oficial, que deja de ser ser humano, por un minuto, y que pide usted ayuda a la comunidad internacional. Y que hay un país como México, que siempre ha sido generoso, que siempre ha sido grande, que siempre ha tenido muchos problemas que resolver, pero nunca ha dudado en ayudar a alguien. Y que ese gran país como es México, le responde como usted me respondió. Que va a mandar unos cuantos cientos de dólares para un programa de alimentos, y que con eso usted se debe sentir respaldada y segura. Me apena mucho, Secretaria, pero no es la respuesta de una Secretaría de Relaciones Exteriores de un país como México. Le pido que recapaciten y le pido que muestren que México sigue siendo un país generoso. Muchas gracias.